Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a este segundo día de TechFest. Vamos a empezar la mañana en el track 2 con José Manuel García, de GFT, que nos va a explicar cómo crear una plataforma casera de IoT y de forma barata, además. Así que muchas gracias por venir y adelante. Vale, ¿se escucha bien por allí al final? Vale. Lo primero, gracias por la organización, por la invitación. Segundo, disculpad los cinco minutillos de esto, aunque me he venido antes, pero el problema de reconectar todas las IPA que tenía en la red de aquí ha costado un poquillo más de la cuenta. Vale, voy a ir muy rápido. La PPT da para más de 40 minutos, ¿vale? Y aunque ya no hemos comido cinco minutos, pero voy a pasar muy por encima por alguna de las lines. Lo que pasa es que ha habido gente que me ha preguntado por Twitter qué conocimiento había que tener para poder seguir un poco la charla. Se vea que saber a lo mejor mucho de Javascript, mucho de Node o de alguna cosa de esas. Entonces, la PPT la he dejado para poder, digamos, subirla directamente, que tengáis más contenido de la cuenta, que lo podéis luego revisar tranquilamente en casa, que me preguntéis la duda luego que queráis. Pero para poder, digamos, reservar el tiempo y poder cacharrear aquí, que sería luego lo chulo ya que está aquí, ¿vale? Entonces, voy a ir a irse un poquillo rápido, ¿vale? Aparte de eso, soy cordobés, entonces el andaluz me como las palabras y optimizo. Así que también va a ser ahí el correr un poquito, ¿vale? Pues, como han comentado, soy arquitecto Javascript en GFT y vengo a contar un poquillo de IoT. Supongo que ya más o menos sabráis todo un poquillo, os sonará el concepto de IoT. Entonces, sería básicamente por dar un titular un poquillo así por encima, sería intentar conectar todo, cualquier cosa física que tengamos, tratar de conectarlo y que emita información, reciba información, se procese, se coleccione, se trate, etcétera. Es muy somera por encima. Luego, el término de IoT, pues, queremos, digamos, sobre todo conectar dispositivos como los que veis aquí, como hasta ahora que subiré para arriba, etcétera. Y, digamos, ese Internet of Things va a ser, digamos, cualquier cosa como dispositivos, sensores, tanto consumidores de información como productores de información. ¿Qué es lo que engloba el IoT? Pues, como estáis viendo en la imagen, muchas cosas más de la que a lo mejor, pues, ahora estamos acostumbrados, pero ya se empiezan a oír que podemos tener conectadas. Desde una planta para tener un sensor de humedad, para que lance un aviso de, oye, me estoy quedando sin agua, o que automáticamente eso abra un relé que permita dar agua. Los coches que ya vemos que van teniendo cada vez más tecnología, una camiseta que se pueda conectar a un API de Twitter, por ejemplo, y en función de menciones y demás, que te pueda cambiar de color. frigoríficos, cepillas de dientes, juguetes, que reaccione a cómo juegas y se conecte con otro muñeco, que haya otro juguete que haya en otra parte de otro niño, otra niña, y que, digamos, sea como colaborativo. Que te despiertas por la mañana, apaga el despertador y se enciende la máquina del café. Entonces, algunos contenedores de basura, que ya los tienen implementados, digamos, para saber cuánto tiene de lleno de basura y de avisar para que pasen, o todo lo contrario, avisar para que no pasen y optimizar la ruta de la recogida de la basura o plazas de parking. En el día a día, ¿qué es lo que tenemos? Pues, son ejemplos que ya no deben de sonar raros. En cualquier momento me podéis parar si tenéis alguna duda, levantad la mano sin problema, ¿vale? En empresas y fábricas, también tenemos distintos usos. En el hogar, en lo que voy a ver, que habían cogido, por el ítem de limpieza, habían conectado un rumba y lo controlaban ya desde el teléfono. O sea, que cada vez podemos, si está conectado, si se comunica por internet, podemos llegar a él. Un caso en particular, para todo el ecosistema de IoT, particularizado en el término de Smart City, sería el caso de Santander, que es bastante conocido y tienen bastantes cosillas. De hecho, creo que lo de la basura, si no recuerdo mal, lo tienen allí, aparte de cosas de parking, de cosillas así, de ambiente y cosillas así. La parte de Marcon o la parte de domótica, eso serían protocolos que hay. No voy a parar a describirlo ninguno, simplemente voy a comentar que el X10 es el que yo tengo aquí. Ahora se desenchufa y la liamos. Bueno, ¿por qué ese en concreto? Ese es de los años 70-80, o sea, es viejo, pero es barato y sobre todo no requiere ninguna instalación que tengas que decir, vale, pues si quiero subir una persiana, tengo que coger y meter una canaleta desde el enchufe donde le voy a dar hasta el motor que va en la persiana, etcétera. Sino que, por ejemplo, como veis aquí en este caso, va simplemente metido en lo que sería la entrada o el punto más externo de lo que sería la instalación eléctrica de la casa y eso nos va a permitir, por la forma en que funciona el protocolo, emitir esas señales. Si sabemos que la onda de lo que sería la red eléctrica tiene, digamos, formas de onda, lo que hace este protocolo es que mete a otra frecuencia distinta su propia onda para enviar esa información. Entonces, lo que hace es que sobre esa que se llama portadora, él envía los datos, vale. Tiene que meter bastante redundancia, como veis aquí, porque todo lo envía por duplicado. Primero, en la parte de la izquierda está el 2 con el 2, sería el comienzo del mismo comando repetido. Luego hace 3 de pausa y luego otra vez vuelve a repetir el comando. Se identifica por un código de casa que le llaman a ellos y un número. Bueno, entonces, el primero correspondería, si voy a llamarle la letra de la casa, una A, se corresponde a la A y el segundo tramo, a partir de la pausa, sería el número. En concreto, por ejemplo, a este le he dado creo que ha sido el A4. Entonces, ahora, cuando empecemos a interactuar con él, él lo que va a hacer va a ser enviar una señal de A4, enciende o apaga o baja el brillo o lo que sea. Dentro también de todo esto está saliendo ahora la web física o luego también, como se conoce, el Nervi. Es decir, intentar extender más allá de lo que sería un navegador, que es lo que estamos acostumbrados, el poder interactuar no solamente con un servidor, sino poder decir, oye, que es que desde el teléfono, desde mi navegador, desde mi lenguaje del navegador, yo puedo llegar ya a cosas físicas. De ahí también el nombre. En el caso de, podemos, por ejemplo, los de aquí estarían compartiendo información, compartiendo archivos. El de un poquito más para allá estaría sacando información a través de un cuadro, etc. Pero lo que cambia, digamos, que no es como el QR que yo llego y yo activamente es el que escaneo ese código, sino que al revés, él, digamos, me envía al estar emitiendo, es el que me dice, oye, tengo este ID o tengo este identificador de baliza y tómalo, y tú ya con eso haz lo que quieras. No vamos a entrar en más detalles, si Bitcoin, Edistón, todo eso, pero simplemente un poco porque tengáis la visión de todo, un poco de contexto. Entonces, vamos a hacer nosotros nuestro propio producto, ¿vale? Aunque sea un poquito casero, pero oye, si no sirve, vamos allá. Vale, ¿de qué se compone? De hardware y de software. En la parte del hardware, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues, por ejemplo, una placa. ¿Cuáles podemos tener? Arduino, de las más conocidas, de las primeras que salió, la Raspberry, en cualquiera de sus tres versiones, BeagleBone, la Intel Edison, aquí simplemente que esta va a ser la que vamos a utilizar, un poquito de spoiler, pero bueno, esta es la que vamos a utilizar, entonces, veis que el chip es lo que está un poquito como por encima, lo de debajo es una de las posibles placas sobre las que van, ¿vale? Él solo, por sí, no va a funcionar, ¿vale? Simplemente porque luego viene otra imagen, donde viene otra placa de expansión, que es esta, que es más ancha, pero para que tengáis ese detalle. La Galileo, que va un poquito acompañando a la Edison, y la Tesla, ¿vale? Esto me lo voy a pasar porque simplemente es característica, y como ya tenemos una elegía, pues, simplemente para que lo tengáis de referencia. Esta imagen la he puesto para que veáis realmente el tamaño de lo que es propiamente la Edison, de lo que cabe, y en la imagen que hemos visto anteriormente, eso ya de por sí es operativo. Eso ya tiene su puerto USB para poder meterlo en cualquier aplicación que nosotros queramos utilizarlo, ¿vale? Entonces, para que veáis en comparación de las otras placas la diferencia de tamaño, ¿vale? Entonces, si ya tenemos la placa, lo que necesitamos ahora, pues lo siguiente, los sensores. Sensores ahí a porrillo, tropeciendo. Yo traía solamente 6 o 7, pero, ¿verdad? Que por haber, hay todos los que quieran. Temperatura, humedad, oxígeno, alcohol, de corriente eléctrica, de magnetismo, de... O sea, un montón. Incluso médicos tenemos también de... Creo que era de temperatura, de la huella, de... ¿de qué más? El electrocardiograma, pero los de allí... Eso no me acuerdo ahora mismo que eran. Medían como la impedancia de la piel o algo así y sacaban ahí un valor. Como yo de medicina no entiendo, pues lo dejamos ahí. Vale. Podemos directamente a un bajo nivel trabajar con los pines, es decir, pues yo configuro este de entrada, este de salida, etcétera, como haría la gente que entiende más de esto. O a un más alto nivel, que es donde yo me lo quiero llevar, porque yo no soy ni electrónico, ni teleco, que a lo mejor ven algo más de eso, sino yo prefiero datos, objetos de más abstracto, de más alto nivel, para poder... para poder tener sencillez y simplicidad, no tener que perderme en detalles, ¿vale? Entonces, con este tipo de placa, que en este caso es esta de aquí, ya me va a dar, digamos, como configurador los pines, y yo no tengo que empezar a decirle uno a uno, este lo quiero de tal, o este lo quiero de cual. Evidentemente, si es solamente un LED, sí, le voy a decir, solamente este pin es el que estoy utilizando, ¿vale? Parte de software. Podemos, como en todos los lenguajes de programación, utilizar un framework. Uno de ellos sería CylonJS, que es bastante conocido, y tiene sobre todo la potencia de un montón de plataformas donde se puede utilizar. Por ejemplo, tenemos por ahí la Intel Edison, está también Arduino, está también Raspberry, está también la Philly, creo que es la bombilla que vosotros habéis tenido en el hackathon ahora hace poco, algún drone por ahí, y también un MIP, que junto con Adrián y Pablo, dos compañeros que están aquí, hicimos también una aplicación en Angular con NativeScript, para manejarlo, ¿vale? O sea, todo al fin y al cabo se mueve con JavaScript, y ese es un poco el hecho de también mostraros que no hace falta bajar a un C, a un C más más, o a ese nivel, para poder trabajar con cosas llamadas electrónicas. ¿Voy muy rápido? Bueno, por lo menos ya he dicho que no. Es que prefiero que me sobre tiempo para el final que no por aquí. Vale, sería un ejemplo tan sencillo como decir, me instanciona una variable, bueno, partiendo del paquete, me lo recupero de NodeModules, y lo que voy a hacer va a ser simplemente decirle en qué puerto está conectado, que sería el barra de barra TT y ACM, y a partir de ahí él ya sabe cómo interactuar, porque por debajo ya él me quita los detalles de implementación. Le voy a decir que voy a tener un driver que va a ser el LED, que está en el pin 13, que yo lo habré previamente colocado ahí, y cuál va a ser lo que va a ejecutar él, lo que está en la parte del work, que va a ser esa función, que automáticamente él ya incluye funciones de alternar si hay un LED, de recuperar tal cosa si hay un sensor de entrada, y para ejecutarlo pues Node y el fichero. Hay otro, que sería este, que los que conozcan al muñequillo ese yo creo que ya nos vamos haciendo viajos de la película, pero bueno. Y entonces eso, este también estaría enfocado para las placas, sobre todo para la Arduino. Hay otras, como comenta ahí la captura, que a través de otros plugins dan soporte, pero digamos esta está como más especializada o más focalizada en Arduino. Pues lo mismo, instalaríamos ahí esas dos dependencias y luego el código, sí, es verdad que queda un poquito más compacto, pero al fin y al cabo código javascript, código sencillito, se ejecutaría con Node de Sample y, oh, solo javascript, no hemos tenido que bajarnos a más de ahí, no hemos tenido que ver nada de C, no hemos tenido que ver nada de compilar de hacernos un Mac de nada de eso, ¿vale? Entonces, un poco también entender que ya desde más alto nivel estamos llegando a un nivel más cercano al hardware, ¿vale? Y mola, y vamos a verlo. ¿Cuál podría ser nuestra arquitectura? Pues podría ser la capa más inferior que serían los sensores, que sería donde estarían actuando o lo más externo a nuestra aplicación. Por encima estaría luego la placa, o sea, la plataforma donde correríamos a Node, encima de Node correría nuestra aplicación y nosotros simplemente ya luego interactuaríamos con ella. de los que hay aquí, ¿quién ha trabajado con Node? O sea, perdón, ¿quién no ha trabajado con Node? Mejor dicho. Vale, bastantito. Y con JavaScript, en frontend, ¿quién se dedica al día a día? ¿Vale? Vale. O sea, un poquillo más o menos cuánto profundizar y tal. ¿Vale? Vale. Pues esta es la placa, que sería lo que hemos dicho, se montaría luego ahí en el encasulado y luego una vez que está encasulado, atención, abría los ojos, que va a ser, mira, encajado, ¿vale? Y eso va a ser lo que también me va a traer de los detalles, de decir, vale, configuro este pin de entrada, este pin de salida, sino que ya automáticamente me da, no es que no sé si, sí, se ve más o menos bien, que aquí en la parte de más externa se vea 0 a 1 a 2 a 3, esos serían los puertos analógicos. O sea, yo ya me despreocupo de todo lo demás. Yo sé que ya, enchufándole ahí el cable, como por ejemplo esto de aquí, ya me van a dar la lectura solamente diciéndole, dame, o sea, leeme ese valor o escríbeme un valor para luego encender o apagar un LED. ¿Vale? Esto lo paso un poquito más deprisa, podemos utilizar de bajo nivel, como decíamos, yo configuro un pin, le digo en qué dirección va a ser, si es de entrada o es de salida y luego ya o escribo o leo en función de la dirección del pin. Si lo quiero hacer con la otra librería de más alto nivel, pues ya, como veis, la propia librería ya me da un group LED, o sea, que ya me da un propio objeto que ya entiende cosas de LED, que ya tendrá su on y su off, por ejemplo, ¿vale? entonces ya tengo mi objeto con el que puedo interactuar. Aquí venía una demo, entonces, se veía chulo que decía, oh mira, me enciende un LED ahí con cuatro líneas de javascript. ¿Vale? Pero bueno, vamos a intentar hacer ese, uuuh. ¿Vale? Bien, sensores, tenemos por un lado el de luz, como he dicho, al estar aquí todos los ejemplos lo podéis ver con más detalle, si tenéis dudas me podéis preguntar, si me veis luego en el pasillo me podéis parar sin problema. ¿Vale? apretar yo de tiempo prefiero ya empezar a verlo porque vamos a ir apretado de tiempo. Vale, tenemos de LED, como hemos visto, de táctil, de temperatura, pulsadores normales, un buffer, con este vamos a intentar hacer una demo y vamos a intentar no terminar así. ¿Vale? Ahora veréis el por qué, pero bueno. Eh... Vale, sí. Bien, por eso, porque vamos a utilizar uno de gas, no os asustéis, Vale, uno de rotación y pantalla de LCD también. Vale, y ahí, bueno, si hemos dicho que esto es barato, ¿cuánto más o menos puede salir? Pues salvo la placa y lo que sería la expansión, que sí es un poquito más cara, lo demás no son precios muy desorbitados, ¿vale? Es como todo, a lo mejor la Arduino y la Raspberry si tienen un precio inferior, 30-40 o una cosa así, si no recuerdo mal, pero también son distintas aproximaciones. También aquí lo que paga es en la miniaturización de meter en ese encasulado, en ese shock, meter todo lo que tienes, ¿vale? Entonces, llegamos a la parte ya de Node, que simplemente para los que no han trabajado con Node, es coger el motor de Google Chrome, el motor de JavaScript y sacarlo, hacerle un envoltorio y ponerle en la parte de servidor y automáticamente tenemos la misma tenemos las mismas características, lo que es la sincronía, lo que es el single thread, etc. Bueno, así se compondría, nuestra aplicación estaría arriba y a través de los bindings llegaríamos a lo que sería la parte de abajo de CCMOS+, donde estarían ya todos los módulos que nos permiten interactuar a bajo nivel, que sería ya el lenguaje más de bajo nivel. Muy rápido, sería nuestra aplicación en JavaScript, tal lo que hemos visto en los ejemplos anteriores, sería, yo ejecuto mi aplicación, eso lo va a coger Node, va a pasar ahí el código, a través de los bindings, va a decir, vale, pues necesito pasarse a la librería de bajo nivel, que son las que van a gestionar el tema de la sincronía, por ejemplo, la libv, tiene internamente un loop, el ciclo, que va siempre a ejecutarlo, primeramente, una cola. Cuando ya ha llegado ahí, lo que yo quiero ejecutar a esa cola, va a decir el bucle, vale, se lo voy a pasar a mi worker, ¿por qué? Porque lo que yo hago es solamente despachar, yo se lo voy a dar a otros, que son los que van a hacer el trabajo pesado, ¿por qué? Porque esas operaciones bloqueantes, yo no las quiero hacer, ¿vale? es el sentido de javascript. Una vez que ya termina, bueno, el event loop seguirá trabajando y seguirá pasando las tareas que tenga encoladas y luego, una vez que tiene la respuesta, sea de una base de datos, sea de una petición, haya, sea de un fichero que ha leído de sistema, se lo pasará a la request que estaba ahí pendiente y volverá el camino hacia atrás. Y eso he explicado muy rápido. ¿Cuál es la analogía? Starbucks. Tú llegas a Starbucks, haces tu cola, hay un tío que te toma nota, dices, ¿qué quieres tomar? Frappuccino. Vale, perfecto, lo apunto y se lo doy al que está detrás. Siguiente cliente. Y es lo único que hace es solamente atender, ¿vale? Puede ser simplemente la analogía que tenemos. Una vez que a ti ya te han atendido, tú ya te vas y te esperas a que te llamen. Cuando ya el tío que ha hecho el café, que no es el que te atiende en la cola, dice, vale, ya tengo hecho el café, ahí tarda lo que tenga que tardar, pero aquí lo tienes, ya te llamo por tu nombre, tú lo recoges y te vas. La analogía puede ser muy, muy, muy parecida. ¿Y eso qué es lo que va a evitar? Pues va a tener que esperar, o sea, evitar esas esperas improductivas que muchas veces hay. No tiene que ser a lo mejor necesariamente una espera improductiva a nivel de navegador, pero espera improductiva a nivel de ejecución de donde está Node. Entonces, vamos a ver ya un poquillo más de código. Dentro de Node, como un servidor que es, podemos hacer muchas cosas. Entonces, con estas líneas de código vamos a hacer un servidor que en ese caso en concreto de las NIPES que estamos viendo aquí sería capturar el verbo GET a una petición de barra test. Hacer lo que tenga que hacer y devolvería simplemente un OK, ¿vale? Y estaría escuchando ese servidor en el puerto 3000 para así un poco quien no haya trabajado con Node que sepa un poco lo que está haciendo. Si lanzamos una petición sobre esa dirección y ese puerto nos atiende ese fragmento con la lógica que haya en esa función a root. Y eso ¿por qué? Porque con cuatro líneas como quien dice tenemos ya levantado. O sea, es menos verboso a lo mejor que hacerlo con un Java o hacerlo con otra aproximación. ¿Vale? Y ahora ya sí vamos propiamente al cacharreo. ¿Vale? No, esto no. Esto no. Lo tenía por aquí. Vale, aquí. Vale. Como no consigue salir a Internet tengo también implementado lo que sería con voz para hacer comando de voz pero no me deja. ¿Vale? Si lo vemos digamos lo... Ah, sí, sí. Lo está sacando. Vale. Entonces, es IPA si la ha pillado bien. Es que no me va a conectar en el mismo segmento de red el de aquí con el de ahí. Entonces, no me lo da. Vale. Vamos a hacerlo. El dashboard. Aquí lo que está cogiendo ya son sensores en tiempo real cada segundo va haciendo un muestreo de todos los sensores que tiene. Tiene el de temperatura, tiene el de luz y tiene el de gas. El de aquí, por ejemplo, si vemos el de temperatura... si vemos el de temperatura... Bueno. Un poco cutre, pero bueno, más o menos lo hace, ¿vale? Hombre, un 3 de agosto a lo mejor sí lo hace un poco mejor, ¿vale? Bien. Ahora, nos venimos al de luz. El de luz está aquí. Está midiendo ahora mismo valores en lux. Arriba, en la parte de la cabecera del diagrama, ahora mismo tendría los 13 lux, 9 lux. Si yo le quito la mano, ya subiría a valores más altos. Entonces, para que veáis que más o menos lo mide. Y ahora... Espera. Le tengo puesto lo que sería una barrera como de seguridad en lo que se supone que sería un valor que a partir de ahí ya... ¡Uy, chungo! ¿Vale? A ver si lo hacemos otra vez. Como veis, por ejemplo, el fondo se pone blanco porque el servidor en cuanto detecta ese valor envía también una señal de, digamos, de modo pánico y entonces, como habéis visto, el fondo de pantalla también se pone en rojo. El zumbador también empieza a avisar de, oye, aquí algo está pasando. ¿Vale? Eso sería lo que sería en sensores. Si queréis los últimos cinco minutos si estáis conectados y llegáis a esa red os podéis conectar, pero esperadme cinco minutos que no me arrebente el portátil, ¿vale? Que no sé, digamos, cuánto aguantará. O sea, por el propio node te aguanta muchas peticiones, pero lo que no sé es lo que lo aguanta ahí, ¿vale? Entonces, luego, sensores. Vale, tendríamos el de ángulo que se quedaría aquí. Aquí si yo lo giro. Vale. Así que si sale algún voluntario a trastear puede bajar, que no me lo estoy inventando. Y ahora, vale, tengo por aquí también uno que es el de, el de, el de, aquí, el de pulsador. Ahí está. Lo que también aquí lo que interviene es la frecuencia de muestreo que tú le tengas puesto al servidor para que te vaya leyendo todos esos valores. Si le ponen a lo mejor cinco segundos, le puedes dar, lo puedes quitar y lo mismo ni te has enterado, ¿vale? Entonces eso también otro parámetro que puede, que puede influir. Lo tenía, de hecho, por aquí. No, lo tengo puesto a pelo. O sea, es, futura mejora. Y ahora, a ver si me funciona este de aquí. Ah, sí, claro, aquí. No sé si se aprecia. ¿Veis el, el ledecillo este? Aquí arriba hay un led. Si yo le doy, se me apaga. Y lo mismo, si le doy, se desciende, ¿vale? Ya ya venimos a los chungos. ¿Vale? Aquí. Ahora mismo estaría, estaría parado el ventilador, ¿vale? Imaginad que esto, en vez de tenerlo, por ejemplo, aquí en un enchufe, pues estaría en la pared donde tengo enchufado mi ventilador, que es un 3 de agosto, y que voy, salgo del curro y voy para casa. Pues entonces, simplemente podríamos conectarlo a nuestra, a nuestra plataforma y podríamos decirle, oye, ve poniendo el ventilador que voy a llegar y lanza. ¿Escucháis el clack ese que hace? Porque internamente tiene un relé que lo que hace es que eso, que cuando le envía una señal de bajo voltaje, él es capaz de actuar sobre una señal de alto voltaje, ¿vale? Ya es el funcionamiento del relé. También le tengo configurado aquí el número de la casa y el número del, de él, la letra de la casa y el número de la unidad para que él, digamos, interactúe. Y lo mismo, si le quito, y ahora vamos a ver. Como veis, me he traído media casa, pero bueno. Ahí está. Aquí, como veis, al fin y al cabo es una prueba, ¿vale? Si veis ahora mismo no está sincronizado realmente el valor que tiene sobre lo que actúa a lo que estaría mostrando la plataforma, ¿vale? Pero, pues, es una medio post, medio ahí, entonces, se comprende, ¿no? que en algunas charlas me han dicho que eso no controla la concurrencia de no sé qué. Joder, no te lo estoy dando o vas para vendértelo. Vale. Si le doy, debería apagarse. Aquí ya, espera, a ver. Digo ya. ¿Qué diferencia hay este con respecto al anterior? Que este, si yo le doy, no suena. ¿Por qué? Porque es distinto. Porque este es de interruptor, de hecho, así se llama. Y si bajáis luego por aquí a verlo, lo vais a ver aquí serigrafiado. Uno es de interruptor, digamos, y otro es de lámpara. Es decir, este de lámpara tiene además funcionalidad como un como capability de decir bajar brillo y subir brillo. ¿Vale? O sea, que probablemente como una lámpara, como muchas lámparas está de pie, que tiene el interruptor y le sube y le baja el brillo. ¿Vale? Siguiente. A ver. Vale. Yo tengo ahí, por ejemplo, hay cuatro canciones aleatorias. las primeras que pilla y yo puedo decirle ¿Vale? Incluso si alguien se conecta podría también cambiar directamente la música, ¿Vale? ¿Qué me ha pasado? Pues si ya le di la siguiente me cambia. Esta canción tenía que ir para que sea de espalda. Es que esta canta menos. Sí, es que aquí se tira el rollo y dice no, no sé qué, para qué. ¿Vale? Y yo puedo incluso cerrar. Tengo los pelotas. Reproducir música. Más dura es la pena más que... Siguiente canción. Esta canción tenía que ir aunque sea de espalda. Más no interesa. Parar música. ¿Se ha parado? Sí. ¿Le digo? Sí, sí, se ha parado, se ha parado. Y ahora reproducir música. Siguiente canción. Es que quería acerrar con eso. ¿Vale? Ahora. Vale, vale. Espera, espera, que todavía queda. A ver. Vale, vale. Me voy a dar tres minutos que me van a echar de aquí. Vale. Luego podríamos incluso empezar a hacer combinaciones de todo esto. Esto, ¿vale? Qué inteligente soy. Esta sería como la que vos otra vez teníos ahora estos días, pero en vez de ir por Wi-Fi va por Bluetooth, ¿vale? Ahora lo voy a hacer va a ser quitarlo de aquí. Esta me ha dado antes, me ha dado me ha dado problemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿sabéis por qué versión del Chromeban? La última. 56. Esa ha sacado un cambio en el que para poder utilizar la web física, lo que sería la parte del Bluetooth, necesita o atacar al localhost, o necesita tener un HTTPS con, digamos, en plan de, vale, Chrome dice que se asegura. ¿Qué pasa? Como la mía no asegura ni de coña, pues no voy a poner, en principio, no me ha dejado. Para eso, digamos, como que te puedes pedir un token, te dura como dos semanas, creo que era, y a través de esa URL la das de alta y el digamos como que te verifica que durante, o sea, en plan modo developer, ¿vale? Y, es que no sé, porque lo he intentado montar aquí también en local, ¿vale? O sea, súper cutre, pero, si yo le doy aquí, me dice habilitar Bluetooth, bien, funciona bien. aquí, me está ahora empezando a escanear, a ver, a eso, vale, si yo ahora me emparejo con el dispositivo, abro aquí, súper artesanal, y le digo, esto era set color, le digo, 0, 0, 0, me la pagarían, si le digo el 255, sería el blanco, y ya podría jugar con el modo, con el modo San Valentín, ¿vale? Y si eso lo juntas con reproducir música, ah, no, aquí no, aquí, reproducir música, ya he sido estresando mucho, vale, de otra forma, eso, la librería esta, cada vez que yo voy hablando, me va cogiendo todo lo que habla, tiene luego también un modo, que es de pausarlo, ¿vale? que sería, duerme, creo que era, ¿cómo le llamo? Podemos hacer así, rápidamente, lo sé, sé que ya me tengo que ir, mira, duerme, y ahora debería ser, ahí está, oye, ya no estoy obedeciendo, y ahora yo le puedo decir lo que quiera, que él no me hace nada, y ahora simplemente, ya al último, reconocimiento, despierta, ¿cómo pronuncio la S? Vale, menú, aplicaciones, bueno, pero veis que ya sigue reconociendo, ¿vale? Entonces, incluso sin tocarla, sin hacer nada, podemos interactuar con todo, y volvemos a decir lo mismo, solamente es javascript, javascript en cliente, javascript en servidor, pero bueno, al final y al cabo, sería trabajar con todo, con todo eso, y, ya para terminar, vale, el código está subido ya, este, al repos de YIHA, me quedan todavía por hacerle, algunas cosas y algunas mejoras, pero bueno, dudas que tengáis, que lo queráis probar, o cualquier cosa, no hace falta que tengáis la Edison, ¿vale? podéis tener incluso... Sena, ¿puedes quitar, por favor? Ah, sí, 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 y sin por favor, también. Espera, ahí, ahí, vale, así que ahora si tenéis dudas, insultos, preguntas y demás, si no es ahora, después, y cualquier cosa, porque vamos justo de tiempo, ¿vale? Así que si os he aburrido mucho, ahora cuando empecéis a aplaudir, se despierta, y dice, venga. Muchas gracias. Pregunta. ¿Alguien tiene pregunta? Que, bueno, hay una plataforma, me parece, en web, que se llama finger.io, no sé si la... Hay muchas, lo que pasa que la idea era, digamos, montarla desde cero, enseñarla desde cero, y ver un poco todo lo que sería el ciclo de cómo abarca todo, entonces, desde lo que sería, por ejemplo, qué debo tener para trabajar con sensores, digamos, hacer también un poco una alternativa a lo que sería tradicionalmente, pues, oye, es que me tengo que montar en algún C, una librería, cualquier cosa de esas, entonces, el objetivo era ese, sé que hay más plataformas, pero ni siquiera la he mencionado. Si queréis la puedo meter ahí, las slides, porque eso, la tenía por ahí oculta, en el sentido de eso, por hablar también, pero ya me parecía excesivo y demasiado condensado, aunque así, he corrido más de la cuenta, pero... como es una plataforma. Hasta donde quieras llegar, o qué quieras hacer, quieras montarla y tenerla montada, o aprender durante el camino, decir, mira, pues me he pegado con un lenguaje, he aprendido un lenguaje, he aprendido cosas que implican, un poco ya también lo que quieras trastear, o no, no, me lo quiero poner ahí para el día 14 y ya está, y me voy. Entonces, pues, un poco también lo que era. Yo personalmente, prefería a lo mejor esto de primera, para decir, vale, ya sé, lo que me cuesta, o el esfuerzo que requiere, o la inversión que requiere, hacerlo manualmente, y luego ya sé eso, me voy a otro, pero me llevo aprendido por el camino todo lo que he aprendido con eso y luego ya puedo tirar por el otro. Bueno, eso ya, cada uno. Buenas, que no me ha quedado claro cuáles que son los aparatos blancos que están conectados a la regleta. Vale, estos son los del protocolo, los del protocolo X10. Entonces, estos son los que permiten. Me he quedado con tu cara, por si te lo llevas, ¿eh? Esos son, digamos, los que van a permitir que cuando yo envía a través de él, dentro de la señal portadora de lo que sería la luz, le meto la señal de la onda, el primero saca esa información y sabe qué es lo que tiene que actuar en función de eso. Entonces, esos son los que me permiten. A través de aquí, de este USB, a través de este, yo envío información al resto de la red. Entonces, este que va aquí por USB, el que me envía las órdenes que yo le envía desde la aplicación, cuando le doy el clic, pasa por Node, Node se lo pasa por aquí por el USB, se lo pasa por aquí, se lo pasa a la red. Si te fijas, este de aquí está enchufado directamente, digamos, a todo esto. Pero yo ahora podría llevarme este ahí arriba y si eléctricamente están conectados, sería capaz de controlarlo, que normalmente en una casa suele pasar. No, nada más. Simplemente, una preguntación, lo que dices, eso de que si está conectada a la misma red eléctrica, ¿es lo mismo esto que hay, por ejemplo, lo del Wi-Fi, que se comparte por...? ¿Pero PLC o Wi-Fi, como Wi-Fi normal? A ver, teóricamente, yo me lo he comprado para casa, es de esto que conectas un aparato parecido a uno de esos, al router. Serán los PLC, ¿no? Esto va un poquito distinto, o sea, no se parece, en cuanto al cacharro, en cuanto a la forma de trabajar con él, pero sería utilizarla como portadora, pero no para el... para esto sería. Bueno, muchas gracias. Si queréis, ahora verlo cuando bajéis, mientras voy desmontando, que tengo para desmontar. Y en términos de seguridad, ¿esos cacharros que van por la red eléctrica? Esto es lo que habéis visto. Algunas veces, digamos, como que se pierde, porque si se pierde la señal y tú le has dado, o sea, y no tiene un control mayor, que es lo que yo, o sea, lo que yo no le he puesto, pero por tiempo y porque no era el objetivo. Entonces, eso sí tiene una forma de decirle, oye, ¿cuál es tu estado? Y él te responde. Entonces, sería esa capa de, digamos, de integridad de la información. O sea, de decir, vale, si yo mi dato me dice que está encendido, que Dios sepa que está encendido, que no crea que le he dado y está apagado, o todo lo contrario. Eso sería una parte de seguridad en lo que sería el protocolo, en lo que decíamos. Por eso tiene que enviar redundancia de la letra y redundancia del número. No, pero me refería más en términos de seguridad de que si yo me enchufo a tu red eléctrica puedo controlar tus cacharros. Tendrías que saber en qué número están y si tú, por ejemplo, estás en la pared de al lado, por mucho que haga un hueco en la pared, te enganches físicamente a mi red, podría enviar datos, pero tendrías que saber primero a cuál están y si yo a lo mejor envío, o sea, empiezo a hacer por fuerza bruta, a uno, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a siete, puedo lo mismo enganchar con algo de lo que tú tengas, pero no tengo esa certeza porque salvo que sea un altavoz y esté conectado con algo que yo tenga forma de percibirlo, el gap está, evidentemente, pero yo creo que te va a ser difícil el, además no es como el wifi que eso pasa a la pared, sino que, joder, ya tienes que hacer una ñepa y más gorda. ¿Sí? Con el contador de la luz el protocolo X10 no sale por ahí, o sea, en temas de seguridad, no puedes pasar de una casa a otra. No, el propio, por eso, incluso, yo lo tenía aquí cerquita enchufado, incluso a este, cuando yo envío una señal a este, a este le está llegando, pero por la configuración que tiene aquí de las dos ruletitas estas de que yo le digo número de casa unida, él no va a hacer nada. Pero que aparte, que hay que saber el código, que de una casa a otra es imposible conectarse porque el contador de la luz de tu casa corta la señal X10, o sea, a nivel de seguridad en tu casa siempre está seguro, nadie se puede conectar salvo que te pinchen lo que es el mismo cable. Yo le entiendo que la pregunta suya es porque ya físicamente cojo algún agujero, Manolo Benito, pum, y me engancho ahí. Entonces, por eso digo que esa es, o sea, tienes que hacer una ñapa más gorda para eso. Entonces, ahora eso sí, también podría haber hecho la prueba, si yo pongo este en A4 y ese en A4, envío una señal, se me encienden los dos, porque internamente es autónomo. Él dice, vale, la información que me llega es para mí, sí, hago lo que me dice que no, la dejo pasar. Vale. Hola, tengo una duda en lo, aquí. En lugar de hacerlo con Edison se podría haber hecho con NodeMCU. NodeMCU. Es un micro basado en SP, no me acuerdo el número, y que tiene conexión Wi-Fi también. Es que en lugar de los 78 euros que vale Edison son tres o cuatro euros. Ya, sí, eso es un poco lo que tienes que tener en cuenta es que tenga soporte, por ejemplo, sé que la librería, la de bajo nivel, la MRA, esa tiene para para RM, tenía para, o sea, si te entras y pones MRA, te va a dirigir directamente al Redmi de GitHub y te va a decir ahí pues todo lo que tienes de compatibilidad. Entonces, ya sería cuestión de mirarlo. Yo me he movido nada más que en esto de aquí. Gracias. Sorry. ¿Alguna última pregunta? Bueno, pues dejamos aquí la charla y muchas gracias por asistir y darnos... Gracias. Gracias. Gracias.